Los verificadores de la Dirección de Comercio podrían renunciar hoy luego de la ejecución de un cobratario en Villas del Sol y la ejecución ayer domingo del Inspector de Cobranza y Fiscalización dependiente de Tesorería Municipal, Indercio Cruz Rosales. Reconoció en entrevista el Director de Comercio, Juan Carlos Medina Sosa. Sí, totalmente. Hoy tengo una plática con ellos, que sí están temerosos, porque al momento que llegamos nosotros a hacer, a nosotros sí nos preocupa, porque cuando ellos llegan a hacer el estudio socioeconómico, hace días pasó un crimen también, donde dos fueron a cobrar, dos muchachos fueron a cobrar, una empresa, sin embargo nosotros como verificadores vamos a eso, es el temor que tenemos, sin embargo vamos a platicar con el Presidente Municipal a ver en qué nos puede ayudar en esa parte, porque los muchachos van ya sea a diferentes colonias, vamos a llamarle in-house, que ahí al momento que usted fue a hacer una verificación, un estudio socioeconómico a la familia, para ver si cuenta con el perfil, pues nos topamos con cierto temor allá, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar muy atentos con la Presidenta, a ver que nos puede apoyar, para poder apoyar a estos muchachos que salen en las calles. Por vez primera, un funcionario municipal de primer nivel reconoce el temor que está enfrentando también a título personal, luego de las serias amenazas del narco en su contra, y dijo que había renunciado, pero hoy regresó porque sus compañeros de trabajo, que también están siendo amenazados, ahora que tratan de regular el comercio informal, no han renunciado. La verdad yo sí tengo ese temor, pero sin embargo hasta ahorita hemos hecho un trabajo muy bien, hemos tocado las partes donde hay conflictos por instrucciones del territorio general, sin embargo estamos siguiendo las instrucciones, si hay temor por mí, si hay temor, ¿por qué no? Pero sin embargo estamos hasta ahorita trabajando muy bien con la ciudadanía. Consideró que podrían habilitarse patrullas de seguridad pública para que apoyen en sus diarias labores a los verificadores que están realizando estos estudios socioeconómicos que muchos comerciantes no quieren que se lleven a cabo y acudirían debidamente uniformados e identificados y después el censo que están realizando y que no han podido concluir será vaciado en una plataforma digital, para que sea el Comité Dictaminador del Comercio en Vía Pública quien determine quién sí puede o no puede vender en las zonas urbanas y en el sector turístico. Hoy tengo reunión con ellos, voy a platicar con ellos también porque sí lo piensan mucho, tienen familia, sin embargo tienen todo el apoyo de parte del director general, de mi persona también como director de comercio, sin embargo hoy vamos a tener la plática a ver en qué posición están ellos porque sí arriesgan su vida. ¿Cuántos verificadores son, señor? Tenemos 14. ¿Y de esos 14 pudiese la patrulla andar con ellos cuando vayan a verificar para que no les vaya a pasar algo? Pues es lo que vamos a platicar con ellos, vamos a hacer ahora sí un plan para poder acompañar, que sean acompañados para que tampoco ellos tengan ese temor de que en cualquier momento puedan ser agredidos, en qué forma pueden estar ellos, estar bien en su seguridad.